469 dividido por 7. 4 es menos, por lo que siguiente. 46 no es menos, por lo que sigue 46. 7 multiplicar por qué número es más cerca. 46, pero no más. 7 multiplicar por 7. 49 es más. 6 multiplicar por 6. 42 no es más. Ok. Subtracto. 46 menos 42. 4. Next. 49. 7 multiplicar por 7 es 49. Ok. No es más. Subtracto. Next. 4. 469 dividido por 4 es 67. ¡Suscríbete al canal!